¡Buenas cabezones! Seguimos en Deer Showdown y vamos a irnos esta vez a Miami, vamos a hacer otra dominación, vamos a ganar aquí, vamos a destruir en tres vueltas a todos nuestros enemigos Y estaba pensando en cambiar de coche, que tenemos un dinerico ahí simpático, pero que leches Vamos a seguir, o lo podemos mejorar, nuestro Billy's Meteor, vamos a mejorarlo Potencia, le metemos más potencia ¿Seguro que quieres comprar esta mejora? Claro que queremos comprar esta mejora, ¿le ponemos otra? Pues otra más Vámonos, y la última, ¿tenemos dinero? Pues vamos a ponerlo a tope Bueno, ya es clase C, arreando Pues que leches, nos vamos con nuestro Billy's, con el skin de Kicker, el skin de Taxista, que me recuerda a mí mucho a un taxi este skin Ahora tenemos el más potente, ha subido de clase D a clase C C, me ha parecido LED Bueno, el circuito es muy parecido A otros que ya hemos corrido antes Empezamos Y le metemos turbo Venga, ahí se va uno, perfecto Y metemos turbo Buah, todas esas ruedas, como nos han frenado Nos han frenado y nos han llevado el coche a la derecha totalmente Mirad, mirad, mirad como se queda aquí encasquillado Dios mío, creí que no me las quitaba de delante, malditas ruedas Tenemos que dominar sectores, así que arreando Venga Mucha potencia y poco coche ¡Vamos! Eso nos va a resistir a nosotros esto Venga ya, hombre Vamos, 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 pequeñín Corre, corre Claro que lo hemos dominado Trompeando para todos los lados, pero dominado Eso es Y un poquito más de chicha Tocamos un pellizquito el freno Y quitamos a este Menda del medio Fuera, bicho Que me estorbas ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Qué divertido! Y hemos vuelto a ponernos en pie ¿Cómo lo hemos hecho? ¡Magia! Venga, 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 venga Cómo culea el bellaco ahora con tanta potencia ¡Que huele, que huele! ¡Oh, oh, oh, oh! Ha volado, ha volado Y voló Venga, 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 curvita Eso es Tiramos de turbo ¡Wala! Cómo se va el coche para los laterales cuando le meto el turbo en curva Así que voy a procurar hacerlo en recta No sé si es porque tiene mucha hostia Pero que no me gira para izquierdas el coche Que no me va para las izquierdas Está en la meta No sé si es el volante o es el coche Pero no me estaba girando izquierdas en estas últimas veces Espero que haya sido el coche Pues nada, otra carrerita ganada Así que nos vemos en la siguiente ¡Chao! 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 Bueno, decía que nos vemos en la siguiente Pero no, son dos carreras Ni me había fijado que eran dos carreras Así que vamos a continuar en la segunda No me van a ir jugando a la seto corsa Pero fíjate A la izquierdas como que se le va la pinza y no quiere funcionar La madre que lo parió Vamos A la izquierdas Eso es, eso es Gira Tengo un problema Venga, venga ¿Cómo que he perdido el sector? Corre, pequeño Corre No podemos perder aquí nada Y dale, chicha Toma el por culo todo el turbo, todo el coche, todo el todo Venga, venga, venga ¡Puto salvaje! Venga, corre, pequeñín Corre Tú sí que puedes Vuelta final Solo uno puede ganar Vuelta final nos dice Me cago en la leche Vuelta final te voy a dar yo detrás de las orejas Eso es, eso es Tira, pequeño Tira Y un poquito de turbo Dominado Afianzado Eso significa que vamos ganándolo todo Y llegamos a la meta Y llegamos a la meta Hemos llegado a la meta Pues yo creo que ahora ya sí Que son dos carreras solamente Y hemos quedado otra vez en primera posición Así que Continuar A ver, a ver Sí Esta vez terminó Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!